Vamos a hablar ahora de dos dramas, dos tragedias, dos momentos muy dolorosos de la historia argentina que van a ser revisitadas en formato de ficción. Por un lado, Prime Video dio a conocer el tráiler oficial de la nueva serie que tendrá el tema de Cromañón como tema central, un drama de ficción que sigue a un grupo de amigos, adolescentes, cuyas vidas serán alteradas por los tremendos sucesos del incendio ocurrido en República de Cromañón en el año 2004. El 8 de noviembre se estrena en exclusiva esta serie que tiene en su elenco, incluye a Olivia Nuss, José Jiménez Zapiola, El Purre, Toto Robito, Kevcho, Paola Barrientos, está Carolina Copelioff, Alan Madan, es un gran elenco, Antonia Bengochea, Daniel Achepi. La verdad es que es una serie de actores e intérpretes realmente muy importantes, jóvenes importantes, poderosos en su manera de expresar, que se suman a esta historia que seguramente va a ser impactante, es una historia absolutamente dolorosa que ha marcado la sociedad argentina y que merece también revisitarse, por supuesto, para seguir abordando esa realidad tremenda, esa tragedia tremenda, aunque sea desde el lugar de la ficción, ¿no? Porque seguramente la gente que lo hace, que es About Producciones, con Armando Boa ahí a la cabeza, lo tratarán con mucho respeto, claro que sí. Vamos a hablar de otra situación de la historia dolorosa de nuestro país y que también llega a Netflix en este caso, esa es la plataforma, y mañana será el día en el que se pueda descubrir el documental sobre el crimen de María Soledad Morales. La directora es Lorena Muñoz y la película se llama María Soledad, el fin del silencio. Tiene una particularidad que es abordar la historia de María Soledad Morales como el primer femicidio ocurrido y tomado en cuenta como eso, como esa calidad de crimen, a través de la mirada de quienes fueron sus compañeras en la secundaria. Con testimonios impactantes del reflejo de la época, con las complicidades políticas también de la época, con cosas que uno las ve con el paso del tiempo y no puede creer que hayan ocurrido descaradamente frente a los medios. La hermana Peloni, la lucha de esa hermana, la fuerza de las chicas, el coraje de las pibas para salir a pedir justicia por su compañera. Una historia dolorosa contada con extrema sensibilidad por Lorena Muñoz. Mañana se estrena, mañana es el estreno global en Netflix de María Soledad Morales, el fin del silencio.